de Economía y Negocio de la Universidad de Talca, ciclo de conferencia que hemos venido realizando desde el año 2016 y formando parte de nuestro plan de estudio. Y quisiera recordar algunas de las conferencias que hemos tenido para que también nuestros estudiantes puedan mirar en retrospectiva qué es lo que hemos realizado en los últimos años. Partimos con nuestra ciclo de conferencia en el año 2016 con el doctor Óscar Arteaga, quien era asesor de la Organización Panamericana de la Salud y también asesor de la Organización Mundial de la Salud y actualmente él forma parte del cuerpo académico de nuestro programa. Seguido, en ese mismo año estuvo la doctora Jimena Aguilera Sangüesa, quien nos dictó la conferencia Desafío del Sistema de Salud Chileno, ella es epidemióloga y asesora de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, la doctora Jimena Aguilera esta semana fue nombrada ministra de salud en nuestro país y por lo tanto nos enorgullece compartir que ella haya compartido con nuestro estudiante su experiencia. Luego, recientemente en el año 2021, también estuvimos la presentación del doctor Cristóbal Cuadrado, Lecciones Aprendidas en el Control de la Pandemia COVID-19, que también este año fue nombrado Subsecretario de Salud Pública. También el mismo año estuvo el doctor Gerardo Fache Piñeda, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, quien nos dictó la conferencia Personas Mayores en Chile en Contexto de COVID-19. También este año han compartido con nosotros el doctor Sergio Guiñez Molino con la conferencia Profesor de la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudio, con la conferencia Introducción a la Informática Biomédica y los Sistemas de Información en Salud. Y más recientemente el doctor Jaime Hidalgo, quien es vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de nuestro país, con la conferencia Desafíos Bioéticos en la Atención en Salud de las Personas Mayores. Bueno, era un poco compartir con ustedes la historia de nuestras conferencias, ¿verdad?, para dar lugar a la presentación de nuestra conferencista del día de hoy y que en realidad con la experiencia que hemos tenido nuestros conferencistas, ¿verdad?, que recientemente han estado asumiendo, ¿verdad?, que es algo importante en el sistema de salud chileno. Esperamos que también la participación en este ciclo de conferencias les traiga también una proyección profesional en el futuro en el sistema de salud español, tal como ha ocurrido en nuestro conferencista, que han participado en nuestro programa. Bueno, quiero presentarles a la señora Aida Camps Gómez. Ella es profesora titular de la Universidad de Manresa, España. Es presidente de la Sociedad Española de Simulaciones de Seguridad del Paciente en España y miembro del Comité Científico de la Sociedad Europea para la Simulación Aplicada en Medicina. Ella va a compartir con el día de hoy, en primer lugar, Aida, agradecer a la distancia la participación y el poder compartir con nuestros estudiantes, egresados y también algunos profesores que están participando de nuestra conferencia. Solamente quiero agradecer la disposición a colaborar con nosotros y le doy la palabra para que pueda dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias, Sandra. Escuchando a los que han participado en estas conferencias y la suerte profesional que han corrido, creo que sois como un amuleto de la suerte, ¿no? A lo mejor vengo aquí a un cargo importante. Bueno, mejor que no. Encantada, docencia. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que me escuchéis bien. Que, perfecto, si hubiera alguna cosa que no me escucháis bien o por el chat o me hacéis alguna señal, porque ya sabéis que en online a veces es un poquito difícil de encontrar eso. Muchas gracias por poder estar en este marco de conferencias y en el marco dentro del máster de gestión. Para mí es un placer. Agradezco muchísimo porque es viernes, son las seis de la tarde y normalmente después de una semana que seguramente habrá sido muy intensa, pues que estéis aquí conectados, ¿no? Pues realmente muestra un sincero interés por la profesión, por seguir aprendiendo, por seguir conociendo, por seguir indagando, ¿no? Y lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque, pues bueno, yo creo que son momentos que sacamos de nuestras pasiones profesionales, ¿no? Y eso es agradecer y me gustaría mucho que esa premisa partiera, pues nuestra interacción que tendremos esta hora, de que como profesionales que nos esforzamos día a día, ¿no? A dar lo mejor, pues que podamos un poco, pues, dialogar, ¿no? Y debatir sobre el tema que, como muy bien ha presentado Sandra hoy hablaré, que es de la simulación y seguridad de paciente. Sé que hay personas que nos gustan un poquito más, hay gente que conoce no tanto, pero que no sea las circunstancias, entiendo que como personas interesadas en el ámbito de gestión, pues puede ser que tengan preguntas y, por favor, no nos roben ningún momento de aprendizaje, ninguno de los otros, así que habrá un espacio de preguntas y que me encantará, pues, poder compartirlas. Así que, al principio, voy a hacer una reflexión un poquito de lo que para mí es simulación, lo que es seguridad de paciente, ¿no? Y, sobre todo, pensando en todos vosotros, ¿no? Que estáis trabajando en el ámbito o os estáis formando para la gestión. Y creo que las personas que gestionan tienen un papel primordial y importante, ¿no? En nuestros sistemas de salud, ¿no? En la mejora de todos ellos. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla con vosotros, ¿sí? Entonces, como me ha presentado, a ver si se ve correctamente, como me ha presentado, yo trabajo en la universidad de... Sí, perfecto, muchas gracias, Felipe. Pues, como yo trabajo en un centro de simulación, soy la directora del centro de simulación y alto rendimiento clínico de la Universidad de Humanresa. Y también tengo el privilegio, durante aproximadamente tres años, de ser la presidenta de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad de Paciente, junto con un equipo, pues, excepcional, ¿no? Al final, las sociedades se forman por personas y tengo la suerte de estar con ellas y poder, pues, bueno, ir avanzando en el tema de simulación. Bueno, me gustaría comenzar con una cosa que a mí siempre me gusta decir en las conferencias, que es captatio benevolentai. Y esto es una frase que dice que ya venía de la antigua Roma, pero que se utilizaba para pedir al público la atención y la benevolencia de ellos, ¿no? Y yo siempre digo que con el tema del online, ¿no? Aunque nos hemos acostumbrado mucho a hacer conferencias online y parece que son, ¿no? La ojet, pero siempre es verdad que el tú a tú no lo tenemos, ¿eh? Y entonces, por favor, si hay alguna cosa que os gustaría profundizar o tenéis curiosidad, coger lápiz y papel, apuntar y luego poder hablarla juntos. Y sí que es verdad que yo voy a enfocar la conferencia en un tema muy amplio. De hecho, dirijo el máster de simulación, que dura todo un año, y ahí explicamos todo lo que es simulación, ¿no? Entonces, quizás hay cosas que quizás no cabe de explicar con una profundidad, pero podemos debatirlas juntos después. Así que, captada vuestra atención y benevolencia, entro en el tema que os quería hablar. Así que me gustaría un poco, como que estamos aquí juntos, saber un poco lo que corre por la mente vuestra, ¿no? Yo sé que habéis hablado sobre simulación en el máster, ¿no? Hay un buen colega nuestro, Sergio Guinness, con el que trabajamos, y él también trabaja simulación. Sé que en Chile hay una buena simulación en el ámbito de grado. Con Sandra hablábamos que en el ámbito profesional seguramente pues también hay un recorrido a hacer. También pasa esto en España, ¿no? Pero me gustaría saber vuestra opinión en qué creéis que puede contribuir la simulación clínica en el ámbito de la gestión. ¿Es verdad? ¿Qué creéis que puede hacer la simulación en gestión? ¿Qué ámbitos podemos trabajar o qué puede mejorar o qué puede...? ¿Qué cosas creéis que podría ayudar? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Habéis escaneado? Mira, necesito... No voy a dejar de compartir porque entonces no vais a escanear. ¿Podéis escanear el QR con vuestros móviles? ¿Sí? ¿Familia? ¿Los tenéis? Muy bien. ¿Estáis todos ahí? ¿Sí? Vale. Dejo de compartir porque me voy a ir a otra pantalla y voy a ir a ver lo que me decís. Podéis poner tres ideas, ¿sí? Veréis que os vuelven a preguntar la misma pregunta y me gustaría saber que... Vamos a ver que... Antes hemos hecho una prueba, ¿no? Ah, mira. Objetivos, eficiencia, práctica. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a ir preguntando sobre ello. ¿Qué más? ¿Crees que desde la gestión, con simulación podéis, supongo, lograr objetivos concretos, ser más eficientes, práctica, ¿no? Entrenar práctica. Respecto a los objetivos, ¿alguna cosa en concreto? ¿Va, familia, me decís más cosas? ¿Cómo estamos ahí? ¿Vivas de eficiencia? ¿Alguien más asoma por ahí? ¿Veis que tenéis todos el QR? Va, que a mí me gusta mucho saber vuestras opiniones. Voy a volver a compartir para saber un poco, para que lo veáis. Va, cambiar QR. Y darnos un poco de feedback. ¿Sí? ¿Qué más creéis que pueda continuar con la simulación? A ver qué me decís. Vamos a verlo. Continuamos aquí. Objetivos. Eficiencia. ¿Algo más? ¿Estás liberada? ¿Sí? ¿Algo más, no? Bueno, muy bien. Está bien, está bien. Ya iremos tomando. Después os volveré a preguntar una pregunta similar. Así que me encantará sentidos, ¿sí? Profesionalización. Perfecto. También muy interesante. Pues habéis dicho cuatro cosas. Ah, mirad. Me estáis diciendo más. Madre mía, ahora vienen. Bajar riesgos. Qué bien. Sí, sí. Y tanto que es así, ¿eh? Ahorro, calidad, precisión. Pues la verdad es que estáis diciendo cosas que realmente la simulación nos puede llevar sobre todo pues lo que puede ser en el ámbito de conocimiento, ¿no? Aumentar conocimientos de los profesionales. Ser más eficientes, ¿no? A veces es no tan solo ser eficaces, sino ser eficientes, ¿no? Podemos hacer las cosas bien, pero ¿cómo podemos mejorarlas? ¿O cómo podemos repetirlas, no? También en la calidad, en el ahorro, ¿no? Las simulaciones, vamos a verla que está vinculada a también a probar, testear procesos, ¿no? Que nos pueden ayudar ahí y sobre todo pues a nivel de profesionalidad. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encanta sentir vuestras opiniones sobre todo esto. Pues es así, ¿sí? Lo que habéis aportado son elementos que realmente desde la gestión podemos trabajar, ¿no? Y podemos mejorar. Mirad, sé que muchos, hoy voy a dirigir mi conversación no a la simulación del ámbito de grado, sino en el ámbito profesional, ¿sí? La simulación se diferencia según donde la apliques. Es distinto cuando tú estás trabajando la simulación en el ámbito de un alumno que debe aprender y que, por lo tanto, tenemos que crear sus conocimientos, ¿no? Y tiene que practicarlos e integrarlos en su práctica que cuando lo estamos trabajando con un profesional. Un profesional que ya tiene unos conocimientos, que tiene un recorrido, pero que tiene que seguir entrenando, tiene que seguir revisando, ¿no? Entonces, la simulación por parte del instructor tiene unas características distintas. Y creo que en el ámbito que vosotros estáis mirando en vuestras mentes, ¿no? Y en el ámbito de gestión, pues, vamos a centrarlo en el ámbito profesional, ¿sí? Y hay como tres bloques que he pensado, ¿no? Que podría hablar con vosotros en el ámbito de la simulación profesional. Y el primero, que a mí me gustaría mucho hablaros, es, pues, del que expongo aquí, ¿no? Simulación en el ámbito profesional. ¿Cómo y para qué? ¿Sí? ¿Cómo y para qué tenemos que hacer simulación en estos ámbitos? Pues, mirad, primero de todo, me gustaría hablar sobre qué es simulación, ¿no? Y siempre me gusta mucho con esa dispositiva, sobre todo para que tengamos un mismo concepto, ¿no? De simulación, porque simulación hace mucho tiempo que se hace simulación, hace años. Yo ya estudié y me hicieron simulación, ¿no? Pero es verdad que durante los últimos 20, 25 años hay un cambio en la simulación y actualmente continúa siendo una de las metodologías más importantes que hay. Y sobre todo por unos conceptos que me gustaría compartir con vosotros. Uno y el principio es que la simulación no es tecnología. Muchas veces se asocia a la tecnología porque se trabaja con simuladores, porque está asociada clínicamente a mucha paratología que ayuda, ¿no? A recrear, a escenificar, ¿no? Pero es cierto que a mí me gustaría mucho desde también, como vosotros dos gestores, entender que simulación es metodología, no es tecnología. Entonces, es muy importante que las personas se formen en simulación porque detrás de la simulación no está tan solo la recreación de la experiencia que va a vivir el profesional o que vamos a entrenar al profesional, sino que detrás de la simulación hay un proceso reflexivo, hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso de probar procesos, ¿no? De ver los seguros que estamos haciendo ciertas cosas. Y eso requiere un proceso educativo y metodológico para diseñar experiencias que incitan en un sitio muy importante, que es en la mentalidad de las personas, en las actitudes, ¿sí? Sobre todo en el ámbito profesional. Porque seguro que concibiréis conmigo que los profesionales muchas veces saben hacer las cosas, muchas veces es cambiar el esquema mental. Por lo tanto, estamos trabajando con una metodología que no incide tan solo en las acciones, sino también en el esquema mental de las personas. Por lo tanto, simulación es... También porque es una metodología basada en la acción. O sea, cuando está adentro, toma decisiones y las toma desde él, desde su experiencia, desde su sentimiento, desde su conocimiento, ¿sí? Y luego también está centrada en las necesidades del participante. No hacemos simulación para que aprendan una cosa concreta nuestra, como docentes, sino que lo que hacemos a nivel... En un hospital es ver qué necesidades hay, qué problemas ha habido en el hospital, qué oportunidades tenemos. Por ejemplo, que estamos bien entrenados dentro de nuestro hospital en hacer diagnósticos eficaces o diagnósticos diferenciales. Estamos entrenados en temas de lideraje, trabajo en equipo. Quizás hay una detección dentro de nuestras unidades que debemos entrenar. Y claro que lo podemos trabajar desde la teoría, desde las clases, desde la ADP, pero un profesional necesita horas de vuelo, necesita un espacio donde pueda entrenar. Por eso está siempre la simulación centrada en las necesidades del participante, del profesional, no del instructor. También es algo maravilloso. Es un espacio seguro, ¿sí? Un espacio donde el error es bienvenido. Y esto, en el ámbito clínico, es como un poco extraño, ¿no? Porque a los clínicos se nos pide que debemos hacer las cosas bien. Y si no nos pide, nosotros lo asumimos. Porque cuando hay un error, qué difícil, ¿no? Es asumir ese error. ¿Cuántas veces hay dificultades en la notificación de errores, no? Vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va la vida de personas y porque también, ¿no? Nosotros nos pedimos hacer las cosas bien. Hay una responsabilidad ahí. Y entonces, la simulación crea entornos seguros para que podamos entrenar y que podamos aprender del error. Y la otra cosa maravillosa que a mí me gustaría mucho que como gestores recordarais que ninguna metodología va a dar jamás es que inciden las dos cosas más importantes en el factor humano y en las habilidades técnicas. Cuando tú entras en simulación puedes ver eso en 360 grados. Y eso es lo que somos. Somos habilidades técnicas y no técnicas. Y la simulación nos permite ver eso de nuestros profesionales. Así que la simulación es mucho más que una recreación, ¿no? ¿Qué no es? Y esto también me gustaría porque esto también nos permitirá entendernos de día del hogar. Para nosotros simulación no es un role-playing, ¿sí? No sé si alguien sabría decirme la diferencia entre un role-playing y una simulación. ¿Hay alguien ahí que se atreva a hacer una apuesta? Felipe hace así con la cabeza. Aquí tenemos... A mí me encantó porque yo no sabía esto al principio, ¿sabes? Y yo pensaba, bueno, debe ser lo mismo. Lo que pasa es que no, un poquito... Bueno, el role-playing, o sea, en la simulación, la escalera de metodologías experienciales, hay muchas metodologías. Y entre ellas está el role-playing, la simulación. La simulación la tendríamos en la escala más alta porque es el momento que representas la máxima realidad posible. Pero la diferencia básicamente es que en un role-playing normalmente a las personas les dices... Y es como si yo le dijera, mira, Sandra, hoy haz de enfermera. Y Felipe, no sé qué es Felipe, pero te voy a pedir que hagas de psicólogo, ¿no? A lo mejor ellos son del ámbito clínico y dicen, oye, pues, bueno, sí, voy a hacerlo. Yo soy enfermera y soy psicóloga. Si me decís que haga de médico, yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero, ¿recordáis que antes en la diapositiva anterior hemos dicho que hacemos las decisiones... Que en simulación las personas toman decisiones en base a sus acciones? Claro, si el mismo hace hacer ver que hago una cosa, no lo haré bajo mi experiencia. Haré cosas y me las inventaré. En la simulación se respeta el rol de la persona. Está diseñada para esos profesionales que queremos que mejoren, que entrenen, que hablen, que reflexionen, ¿sí? Y va de ellos. Y va de las cosas que viven cada día de sus problemas y harán de ellos y tomarán las decisiones a partir de ellos. No haremos que hagan nada. Por eso, tiene una potencia tan fuerte, ¿sí? Tampoco... No es solo habilidad técnica. Muchas veces la simulación se asocia a trabajar técnicas o procedimientos, pero en la simulación es mucho más que eso. No es un juego. Tampoco es un juego. Es algo serio. Es algo importante. Porque ahí vamos a hablar sobre los errores o sobre las cosas que nos equivocamos. No es una actividad dramatizada. Tampoco puedes entrar en una simulación y que los profesionales digan, madre mía, qué exageración. Esto pasa, pero esto tampoco... ¿no? Imaginarse una simulación donde el profesional se encuentra que se para una persona, que se va a la luz, que no funciona. Claro que puede haber momentos que pasen eso, pero no vas a generar situaciones que dices son un poco dramáticas, ¿no? Exageradas o virtualizadas. Y sobre todo, no es un examen. La simulación puede ser evaluativa, pero en el ámbito profesional tiene una característica que es generar una experiencia que permite incidir en las actitudes y acciones de los profesionales y en el reflexionar sobre lo que está ocurriendo y cómo podemos mejorarlo. No vamos a ver quién es el mejor o quién es el peor, quién saca mejor nota o peor, sino que intentamos tener entrenamiento. ¿Por qué entrenamiento? Porque mirad, yo creo que vosotros lo vais a entender. Nadie, y esto es muy habitual hablar en simulación, entendería que un piloto de avión no simulara antes de subir un avión y pilotarlo con nosotros dentro. De hecho, no sé quién de nosotros subiría un avión si supiéramos que el piloto no tiene horas de vuelo en simuladores, que es el primer que cogerá un aparato de estas características y volará. Qué miedo, ¿no? O sea, todo el mundo entiende que las profesiones de alta confiabilidad pues deben tener simulación. Lo hacen los pilotos avión, lo hacen los astronautas, ¿sí? Incluso, fijaros, lo hace Walt Disney. Walt Disney tiene un departamento Imaginary donde simulan todas sus películas antes de sacarlas al mercado y donde trabajan una cosa muy importante que diremos multidisciplinarmente, donde hay ingenieros, psicólogos, arquitectos, todos juntos diseñan y piensan y construyen, ¿sí? Y simulan. Porque, claro, imaginaros, ¿no? Que un niño va al parque de Walt Disney y de repente Mickey Mouse hace algo como que, decía un amigo, comienza a fumar, ¿no? El niño se queda que la magia se rompe de Walt Disney. Por tanto, ahí hay todo un proceso, ¿no? didáctico de mantener la magia, ¿no? Nosotros no somos magos ni mantenemos la magia, somos profesionales que trabajamos con personas y ahí, ¿no? Está el hecho de que cómo la simulación puede ayudar, ¿no? El por qué simulación, ¿no? Y qué es simulación. Y sobre todo, algo que me gusta siempre compartir con vosotros, ¿no? Y gestores, porque creo que es muy importante, a veces se pregunta, ¿pero por qué la simulación? ¿Por qué no otras metodologías? Y una de las cosas más importantes es porque la simulación permite algo muy importante que es tomar conciencia del grado de competencia que estamos como profesionales. es decir, voy a hablar de la escala en el nivel 4 y 5, ¿sí? Porque el 0, 1 y 2 sería más en el nivel de grado o cuando un profesional entoma una cosa por primera vez como aprender una paratología, ¿no? Pero cuando somos profesionales y esto nos habrá pasado también como profesionales de conducción, ¿no? Cuando vamos hacia casa, nos ha ocurrido que llegáis y decís, ¿cómo he llegado? ¿Hay el semáforo de aquel? ¿Lo he pasado? ¿Qué nos pasa? Que dominamos tanto el camino hacia casa que automatizamos. Esto también ocurre a nivel profesional. A medida que vamos avanzando en nuestra carrera profesional, somos personas competentes, conscientes. Somos competentes y sabemos que lo somos. Y esto nos adquiere una experiencia y un valor. Y eso va aumentando haciendo a veces que llegamos a ser competentes inconscientes, incluso a veces que lleguemos al dominio, pero ese proceso de automilización es cuando nos puede hacer que nos equivoquemos. ¿Y qué hace la simulación? Ayudar a los profesionales a decir, ¿dónde estás, Aida? ¿Dónde estás en tu escala de competencias? ¿Estás automatizando un proceso que quizás puede llevar a cometer un error como equipo, a cometer un error como individuo, ¿sí? O dentro del proceso. Por lo tanto, la simulación nos ayuda a los profesionales a estar conscientes de cómo estamos como equipo, cómo estamos como personas. Así que es un elemento esencial. Otro, ¿y dónde aplicarla a la simulación? Pues mira, la simulación, como os decía, puede permitir trabajar las habilidades técnicas y no técnicas. Por lo tanto, nos permite trabajar patologías infrecuentes, cosas que no vamos a ver muy habitualmente, pero debemos saber hacer. Saber hacer buenos diagnósticos diferenciales, nuevas técnicas, perfeccionar, pero también trabajar habilidades no técnicas. La comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del estrés o la seguridad. Que vamos a ver que son hermanas la simulación y la seguridad del paciente, del profesional, de la institución. Porque los líderes de gestión tienen un papel muy importante en esa calidad, en una institución. Y también el hecho de probar nuevos protocolos, nuevos procesos. Por lo tanto, esto sería como una pincelada de lo que es simulación y lo que podemos conseguir con ella cuando estamos trabajando con esta metodología. A raíz de esto, pensando en vosotros, pensaba que ahí había una cosa que quería compartir mucho y era la importancia de la seguridad, de la simulación relacionada con la seguridad del paciente y la multidisciplinaridad. Sobre todo como personas que lideraréis muchas veces aspectos como estos o ayudaréis a muchos profesionales a que los puedan liderar. Y es que muchas veces la simulación se entiende como una metodología innovadora que puede que queda muy bien curricularmente pero la simulación no nació como metodología innovadora. La simulación nació para la mejora de la seguridad del paciente. De hecho, cuando salió el informe Errades Humano en el 2000 o el 99 ahora no lo recuerdo correctamente pero sí que fue muy interesante que lo que vieron es que se cometían muchos eventos adversos es decir, que los equipos los profesionales de salud cometían eventos adversos o cometían ciertos errores que podían dañar al paciente y por lo tanto eso fue algo que escandalizó a todo el sistema sanitario y lo que se vio es que se tenían que crear estrategias para mejorar la seguridad y para ayudar al profesional y al paciente y una de ellas es simulación y es la simulación la que nos permite trabajar eso y eso es lo que quiero relacionarnos con aspectos de seguridad porque cuando hay un error cuando se cometen errores cuando suceden cosas normalmente lo que estamos viendo es la causa lo que ha ocurrido pero siempre debemos ir a la raíz es muy interesante cuando el mundo de la raíz en el análisis de causa raíz se refiere a la causa detrás del síntoma y no solo la causa y muchas veces nos quedamos aquí en lo que ha ocurrido y a veces queremos ir más allá pero no sabemos ni cómo llegar aquí ¿no? ¿por qué? porque aquí es realmente donde hay el problema de por qué ha ocurrido esto ¿sí? y es aquí donde la simulación también nos ayuda a llegar con los profesionales pero cuando hacemos un análisis de causa raíz es una metodología retrospectiva cuando ha pasado un error se analiza ¿sí? la simulación lo que nos permite es ayudar y que todos los profesionales podamos entrenar antes en un espacio seguro como decíamos antes y ver qué errores suceden y ir a la raíz ¿por qué ha ocurrido esto? ¿qué nos ocurre como equipo? ¿qué pasa en el proceso? ¿qué pasa en el sistema? y que podamos hacer un análisis para mejorar esto ¿sí? ¿familia? así que esto es un elemento clave que la simulación nos ayuda a ir antes de que cause el problema tengo una dispositiva que es muy borrosa pero no logro encontrar una que para mí sea tan clara pero fijaros que tiene que ver mucho con y recordaba vosotros con los temas de gestión y es que cuando hay un error normalmente los errores están causados por las personas de hecho el 70% de los efectos adversos el factor humano es el responsable por lo tanto estos el despiste el lapsus los errores el incumplimiento de normas y claro por eso se crean barreras defensas como los protocolos los checklists las líneas las líneas de la OMS de higiene de manos toda una serie de barreras que permiten que no se ocurra el incidente pero también hay otros factores que hay condiciones y fallos latentes que hay detrás como puede ser la cohesión y comunicación de equipo cómo está esa comunicación también cómo están adecuadas las instalaciones los dispositivos cómo está la formación cómo están definidas las tareas qué decisiones han tomado desde gestión porque puede ser que haya un error aquí pero el error que comete una persona no es esa persona sino que es sistémico y entonces esa visión la hemos de tener hemos de tener una visión sistémica del error pero esto es difícil porque normalmente cuando ocurre un error se busca un culpable se busca una rápida justificación no se analiza de forma profunda es por eso que cuando hay un problema se tiene que mirar las causas pero también incidir en algo muy importante porque si hay errores la gente no los va a comunicar si no hay cultura de error ¿y qué es eso? entender que somos falibles y aceptar que nos vamos a equivocar tener la capacidad de entender que estamos siempre en continuo proceso no vamos a hacer las cosas como una ejecución hoy opero bien y voy a operar siempre bien hoy he hecho un buen turno y siempre lo voy a hacer hoy he hecho un buen diagnóstico no porque todo cambia nuestros pacientes nuestros recursos es decir todo esto también quizás la formación quizás el factor del paciente quizás los dispositivos que tenemos no todo depende de nosotros y es por tanto que debemos entender todos que debemos como tener algún espacio para juntos entender que debemos seguir trabajando en que vamos a ser falibles entrenar el error y buscar soluciones antes que sucedan de esta forma podemos hacer más conciencia si creamos una cultura del error podemos también mejorar luego nuestros sistemas de aprendizaje nuestros registros internos nuestras metodologías y sobre todo liderar y comunicar una práctica de la medicina mucho más segura ¿no? donde podamos siempre mejorar a través de los errores y eso es lo que dice la simulación que ayuda a ser una herramienta del cambio de cultura del error pero no me gustaría que quedara solo con que cambia la cultura del error porque la cultura del error es entender que hacer error es imposible siempre va a haber ¿no? pero que tenemos que intentar estar entrenando pero también crear zonas de trabajo psicológicamente seguros que nos permitan a los profesionales hablar compartir contribuir tener retos y no estar en una cultura donde el cambio no es bueno donde no voy a decir algo porque tengo miedo a las repercusiones donde mejor me lo digo porque no sé si estoy a la altura ¿no? sino que la simulación también ayuda a los profesionales a crear entornos de seguridad psicológica donde podamos hablar abiertamente y podamos evolucionar y no digo solo mejorar también evolucionar porque la simulación se trata de ver dónde nos equivocamos y cómo vamos a cambiarnos y también algo muy importante que se está hablando y es muy importante la seguridad 2.0 ¿qué hacemos bien? ¿y cómo vamos a seguir haciéndolo bien? eso es importantísimo porque muchas veces cuando hacemos algo bien no reflexionamos y profundizamos en ello asumimos que lo hemos hecho bien y tiramos y es importante en el ámbito clínico que nuestros profesionales sepan qué estoy haciendo y qué estamos haciendo que debemos mejorar pero qué estamos haciendo bien y cómo lo estamos haciendo para que tenga ese resultado positivo eso realmente es algo muy poderoso ¿y cómo podemos trabajar eso? únicamente es a través de la simulación la simulación permite trabajar todos estos aspectos porque a través del debriefing podemos analizar aspectos tanto excepcionales como concretos ¿qué cosas han hecho bien? de hecho fijaros que esto es el diagrama de Ishikawa que analiza todos los eventos aversos que debe tener una institución en cuenta cuando analiza los posibles errores son como los posibles incidentes críticos entonces a nivel de factores profesionales pues los problemas de comunicación competencia profesional entonces estos aspectos cada uno de ellos los podemos integrar en simulación de hecho la literatura describe cómo se están trabajando y cómo está habiendo mejoría en el resultado profesional y sobre todo cómo eso impacta en algo importantísimo que afecta directamente a la gestión y a los gestores la seguridad de los pacientes porque no se trata sólo de una metodología para aprender se trata como decíamos de que mejora la seguridad impide que lleguemos aquí y ayuda a empoderar a nuestros profesionales de una forma segura por lo tanto el aplicar la simulación ayuda sobre todo a nivel de gestión en las instituciones de los profesionales aprendan del error que entiendan que son falibles pero no se apalanquen sino voy a hacer para entrenar y para aprender conjuntamente con mis compañeros a aprender de los aciertos entender el trabajo como un proceso no como una ejecución y siempre estar ahí con ese ímpetu de aprender y tener curiosidad genuina esto conlleva también que no nos quedemos estancados profesionalmente y es por ello que cuando trabajamos en simulación no podemos trabajar con las personas separadas médicos enfermeros camilleros la simulación es para trabajar multidisciplinarmente trabajarla conjuntamente porque así es como vamos a mejorar los procesos las técnicas y el sistema de comunicación que eso es esencial y otro tercer punto que me gustaría hablar con vosotros es ¿qué puede hacer la gente como vosotros? ¿qué pueden hacer los gestores de simulación con la simulación? y a mí me gustaría mucho reflexionar en cuatro puntos que creo que las personas que van a liderar que van a impulsar que van a ayudar que van a preocuparse que van no una es impulsar la formación en la generación de simulación en la institución tanto de los que ya están haciendo o si no lo hacen de intentar ayudar para que lo hagan sobre todo con un objetivo de que los profesionales al igual que un piloto de avión tienen que entrenar y al mismo tiempo que por la cambio de una cultura donde el error se entienda como oportunidad para aprender y donde también se vea la potencialidad en lo que brilla en nuestros profesionales y esto repercutirá en la seguridad de pacientes y por eso queremos hacer simulación no porque sea una metodología más nueva más moderna o más innovadora sino que como gestores tenemos la responsabilidad de cambiar estas cosas de cambiar la cultura de notificar de ver dónde están los errores y sobre todo de incidir en la seguridad de los profesionales de las personas después de impulsar la multidisciplinaridad seguimos en las formaciones en las universidades por separado enfermeros médicos y llegamos al hospital y tenemos grandes retos o llegamos a primaria y tenemos grandes retos de trabajar juntos de saber trabajar juntos y la simulación es el punto de unión el punto de unión en las universidades el punto de unión en el ámbito profesional tengo la suerte de poder contribuir en algunas simulaciones multidisciplinares y es maravilloso porque tan solo haciendo unas cuantas hasta los alumnos dicen pero ¿cómo no lo dijisteis antes? porque yo aprendo más si estoy con enfermería y las enfermeras aprenden más si están con medicina y si los alumnos dicen esto pues imaginaros en el ámbito profesional cuántas cosas podemos ayudarnos y que no forma parte tan solo de un colectivo en otro no es fácil hay retos y os invito hay una conferencia el día 14 de esta semana en SESEC que hacemos una webinar que hablamos sobre simulación multidisciplinar los retos de hacerlo dentro de los hospitales porque es verdad que muchas veces pues tendemos a la independencia profesional médicos por una banda enfermeros por otro pero desde gestión debemos impulsar que nuestros equipos trabajen juntos y sobre todo también aplicarnos simulación no puede ser que estemos hablando siempre de formación de simulación a nivel clínico clínico y que no lo hagamos para la formación en el ámbito de gestión de nuestros supervisores de nuestros jefes de servicio qué tipo de liderazgo qué tipo de comunicación tenemos con nuestra gente creamos entornos de seguridad psicológica para que ellos también eso no esté tan solo puesto en la simulación sino en nuestra forma de entendernos y de trabajar pues realmente se está viendo y cuando trabajamos la simulación con ámbitos de gestión y de dirección cómo puede ayudar hace poco con un equipo de supervisores trabajábamos aspectos como cómo decirle a una persona que lleva 20 años que no está haciendo las cosas bien cómo cómo poder gestionar cuando hay una gran actividad de trabajo y el equipo pues entra en conflicto o no está o no quieren atender ciertas cosas a veces hay problemáticas cómo estamos trabajando todos esos aspectos tan importantes cuando hay conflictos que personas que se dan mucho en los servicios y después quizás les tienes que negar ciertas cosas porque no hay recursos cómo gestionas estos temas todo esto es importante y esto nuestros profesionales piensan en esos problemas y pueden hacer cosas pero desde gestión también debemos ayudar y también aplicarlo y sobre todo dar apoyo a los profesionales que hacen simulación eso es un gran reto porque cuando uno hace simulación y ve los beneficios la motivación hace que se haga simulación pero hay un momento que la motivación también se pierde y como gestores tenemos que buscar estrategias de apoyo económico de formativo de horas recompensa por objetivos buscar estrategias que permitan que nuestros profesionales puedan entrenar pero sobre todo para esa calidad que podemos dar a nivel de la gente así que un poco estas eran las reflexiones que quería compartir con vosotros y que ahora me gustaría un poco abrir y puedo continuar pero me gustaría saber con lo que os he explicado y lo que vosotros sabéis cómo creéis que la simulación y la seguridad puede contribuir en vuestro trabajo de gestión lanzo ahí una reflexión si queréis la podéis aportar pero dejo de compartir y me gustaría mucho cara a cara poder hablar con vosotros sobre este tema Muchas gracias Aida bueno ella nos plantea la pregunta ¿en qué crees que puedes contribuir en la simulación clínica en el ámbito de la gestión? Lo pueden hacer también activando su micrófono ¿verdad Aida? Por favor mejor o preguntas o experiencias vuestras sobre simulación en vuestros ámbitos encantará un poquito como ir profundizando en lo que he dicho y en lo que vosotros predís ¿cómo os va en simulación? ¿quién está haciendo o quién trabaja con simulación clínica en el ámbito profesional? Un poco No oigo es como que algo solapado ¿Quién hablaba? Hablaba una chica Sergio no se escucha bien Sergio Estoy en el aeropuerto perdón Ya ¿Se me escucha? Perdón Sí te escuchamos mejor ahora Ya Yo creo creo que parte de la simulación de del punto de vista de aplicar porque la simulación si bien la simulación tiene como apellido simulación clínica se puede aplicar en múltiples entornos no clínicos porque como bien lo plantea Aida como bien lo plantea Aida es una metodología que busca básicamente aprender como yo lo veo busca aprender del error y el error el error actualmente no está naturalizado en los entornos laborales está no está no está naturalizado está básicamente sancionado entonces cuando el error se sanciona básicamente se ve como que está como una deficiencia profesional que no siempre se le da el énfasis para poder mejorarla entonces la simulación lo que ayuda básicamente es aprender del error porque obviamente en simulación es donde podemos equivocarnos donde poder ejercitar y donde poder aprender desde el error tomándolo como parte de la enseñanza entonces a mí la simulación la verdad me ha traído muchas cosas positivas y usualmente la practico con mis alumnos creo que tienes razón Sergio y comparto contigo a 100% la experiencia también es verdad que en el ámbito de los estudiantes el estudiante yo siempre digo que es muy noble y el estudiante acepta muy bien hablar del error y acepta muy bien poder ser señalado desde ahí pero cuando estamos en el ambiente profesional eso es como se hace más complejo porque una persona que lleva 20 años haciendo su profesión y ahora vamos a simulación y vamos a hablar sobre los errores esto es como distinto estaba en una simulación con profesionales y era una simulación de quirófano y una cosa muy interesante y es que la simulación tenían que utilizar un método de comunicación seguro y no lo hicieron y en el debriefing ellos dieron la explicación de es que imaginaos que somos yo y Sergio y yo digo es que Sergio y yo llevamos 20 años juntos y yo lo miro y él me mira y ya nos entendemos claro un profesional que lleva tanto tiempo pues todo el mundo lo podemos entender pero esto aquí no somos magos y esto va de un paciente que está en medio y en medio hay un paciente entonces ¿cómo trabajas el hecho de que se entienda que tenemos que mejor a veces hay cosas que debemos reflexionar por muchos años que llevemos porque hay unos protocolos hay unas formas de hacer entonces la simulación en el ámbito profesional sobre todo lo que ayuda es a crear esa cultura de que todos entendamos que somos falibles que debemos de las cosas que hacemos bien de las dos cosas porque a veces se hacen las cosas bien en el ámbito profesional y no se sabe ni cómo y eso también es un problema o a veces nos y entonces ahí en la simulación sobre todo en el ámbito profesional comenzar trabajándolo desde qué cosas hacemos bien con el equipo por eso si al trabajar y simulación es muy interesante qué cosas estamos haciendo bien y cómo las hacemos pero realmente tiene mucho beneficio porque cuando los profesionales ven que en un entorno seguro puedo hablar de que soy falible que vemos las cosas como un proceso que no señalamos que esto no va de la simulación que ha hecho Aida sino que va de todos y que yo he tomado las decisiones y vamos a hablar entre todos porque lo que me ocurre a mí nos podría ocurrir todos eso no sólo aprendo o aprendemos sino que vamos generando como una capa de cultura del error en la institución y por lo tanto llegar a lo que dice lo que estaba diciendo Sergio de que el error sea una fuente de aprendizaje y no de evitación por eso ahí se tiene que trabajar con simulación porque ayuda a romper esquemas que no vamos a poder romper sólo con otras acciones no sé si transmito esa importancia en el ámbito sí con la mente ¿alguna otra reflexión de nuestros estudiantes específicamente de aquellos que se desempeñan en centros clínicos que puedan compartir con nosotros su experiencia de lo que significa la simulación ¿verdad? de algunos procesos o preguntas sí yo hola hola profesor hola a todos yo en lo personal bueno yo para contextualizar yo trabajo en un laboratorio clínico y un hospital público de acá de Chile y la verdad es que no no tenía no tengo acercamiento a lo que estamos a lo que estamos viendo la verdad es que así como como lo presenta me parece que es una es una buena herramienta pero siento que estamos un poco lejos todavía de eso nosotros acá porque claro los profesionales que nos desempeñamos en estas áreas siento que no no tenemos la formación ni los acercamientos a estas materias y necesariamente por muchas por muchas ganas que tengamos no no sacamos nada con ser personas que tenemos muchas ganas y las competencias entonces necesitamos adquirir estos conocimientos yo creo para poder para poder implementarlo y empezarlo a desarrollar sin duda así me parece súper interesante la perspectiva que se le da a esto y y comparto también lo que decía el profesor antes sobre el tema de los errores que claro lamentablemente aquí estamos en una cultura en la que se busca el error pero muchas veces es con un carácter más punitivo que que desde el aprendizaje entonces toda la gente trata de no equivocarse para para que no le pase nada en el fondo es muy interesante esto pero efectivamente yo creo que es cambiar el paradigma de esto entonces yo creo que está bien a mí me gustó el tema pero como le digo es una primera buena aproximación que que interesante Rodrigo lo que dices mira yo lo que voy a transmitir es que en en Chile ¿no? por ejemplo tenéis Solchisim que es la sociedad chilena de simulación ¿sí? y creo que son sociedades muy importantes donde puedes encontrar Rodrigo formación conocimiento sobre simulación simulación no es una metodología compleja y eso también me gustaría mucho transmitir a veces se vende como algo complejo difícil evidentemente todo lo que es importante requiere su proceso pero es una cuestión muy importante es una responsabilidad que tenemos como clínicos de entender que la simulación como decía no es metodología está asociada a la seguridad del paciente y que es como si dijera un piloto es que yo veo difícil que tengamos un simulador o fijaros que cosa más absurda ¿no? o sea aquí somos unos forofos del Barça ¿no? o del Madrid ¿no? vosotros seguramente que ¿ahí entendería que nuestros equipos de fútbol no entrenaran cada semana y que se fueran a nuestras ligas y que no hubieran entrenado? sería un escándalo ¿no? seguramente saldría en el periódico que nuestro equipo de fútbol no ha entrenado porque la liga ¿no? en cambio nosotros en el ámbito médico nosotros mismos nos ponemos muchas trabas de es difícil ¿no? estamos trabajando con personas y estamos trabajando fijaros que un paciente de media se dice que puede pasar entre entre de en una estancia creo que es de ahora nos quiero engañar pero de seis días pueden pasar por ellas 133 profesionales de forma directa o indirecta claro es que es yo disculpenme entonces es importante entonces yo creo que obviamente que por ejemplo sociedades como Solchisin que tienen pueden ayudar mucho a nivel latinoamericano tenéis la SIC y también sabéis que creo que si por ejemplo tenéis una universidad cerca que hacen simulación ¿no? pues también quizás a veces oye puedo venir porque a veces esas cosas sencillas uno aprende y en el hospital es fácil ¿no? comenzar pero es importante y tienes razón Rodrigo el hecho de que a veces no queramos notificar las cosas si lo hacemos es a veces por por un egoísmo individual ¿no? y no por cómo mejoramos esto no se puede cambiar en un día ni con simulación es un proceso de como gotas que van veniendo de distintas cosas ¿no? de la gestión que se hace de la simulación de una cultura basada en el análisis de los errores ¿no? de la notificación hay muchas cosas y no podemos pretender tampoco hacer un cambio del día del hoy a mañana pero debemos también como líderes de gestión que sois ir moviendo pequeñas piezas ¿no? y realmente cuando uno comienza a hacer simulación Rodrigo te va a pasar una cosa que si tú comienzas con simulación hay una frase muy típica que es como una secta ya no puedes nunca dejarla y todo el mundo se acoge a ella porque es un espacio que el profesional ve tan importante y tan necesario que luego es como una rueda que se va haciendo grande así que te invito a ver o Sor Chisim o en esta jornada del CSE o cualquier cosa o si me queréis inscribir y os mando cosas os puedo ayudar en tema de formación Sí lo que pasa es que yo creo que en lo que usted estaba diciendo recién yo creo que en muchos hospitales hacemos parte de lo que va dentro de la simulación ¿ya? en este tema de los errores ¿cierto? de ver dónde están los errores pero así como simular un ambiente donde se pueda producir un error como tal eso no lo hacemos eso la verdad es que no se hace pero yo creo que efectivamente sí tenemos algunos elementos por ahí sobre todo con estas políticas de calidad que hay y de acreditación ¿cierto? de según ciertas normas nacionales internacionales en algunas instituciones yo creo que sí cumplimos con ciertos criterios de los que se hablan en esta charla que efectivamente yo creo que hay que darle un contexto mayor ¿cierto? y llevarlo hacia allá porque finalmente lo que muchos de nosotros entendemos como simulación clínica este típico no sé este muñeco que es el paciente ¿cierto? y ahí los médicos practican hacen sus cosas y simulan ahí pero pero en gestión claro es distinto claro entiendo pues sí yo creo que pues sí hay aspectos a destacar distintos entre el ámbito de simulación en gestión y en el ámbito clínico ¿no? eso gracias ¿Patricio? sí Rodrigo ¿Patricio? lo escuchamos sí hola buenas tardes por acá no solamente quería comentar que acá en Chile nosotros igual realizamos simulaciones y hacemos una distinción entre la simulación y los simulacros ¿ya? existe la la terminología simulación que no tiene un costo por así decirlo que usted lo que ha estado planteando y también tenemos simulacros en lo que sí se mueven recursos y es la gran diferencia hay manuales de OPS que hacen la diferenciación entre una simulación y un simulacro y en mi caso o en el caso de la gestión en sistema de salud simulamos y hacemos simulacros para situaciones de desastre en plataformas donde ponemos a toda la red asistencial en este caso de la región de acá del Maule en escenarios de terremotos de erupciones volcánicas entonces cada punto focal en cada una parte de la red tiene que reportar tiene que situarse en la situación en la en el rol o en la envergadura del evento que lo está afectando entonces tenemos como ese enfoque de la simulación yo no soy del área clínica tampoco pero sí trabajamos y los hospitales sí hacen simulaciones a lo mejor acá como decía Rodrigo no se está haciendo pero hay muchos hospitales que simulan muchas veces accidentes por ejemplo de múltiples víctimas como la como la zona la urgencia o la zona de emergencia van a tener que adaptarse para hacer frente y recibir gran cantidad de heridos por ejemplo esa es una simulación igual que se hace para poder ver cuál va a ser el manejo y cuál van a ser los roles que van a cumplir finalmente se hace para poder probar los protocolos para ese tipo de eventos muchas gracias muy interesante y creo que este tema también es muy amplio el tema de los simulacros y además es que para mí los simulacros y la simulación te explico son como dos conceptos dos metodologías distintas ¿sí? sabéis que os he dicho que en la escala tenemos role playing simulación reatrización simulacros sería otro de estas actividades o de estas metodologías experienciales pero la diferencia entre un simulacro y una simulación está en algo que tú has dicho muy bien cuando tú haces un simulacro estás probando un protocolo de alguna forma lo que haces es poner en juego el protocolo y poner a las personas a que circunen por el espacio por el lugar ¿no? y ver cómo está funcionando ese protocolo que se está haciendo saben hacer un buen triaje de múltiples víctimas hay una explosión pones allí a los profesionales y comienzan a hacer y tú miras si el tiempo está bien si han hecho ciertos aspectos correctamente que figuran en el protocolo ¿sí? es una experiencia experiencial puedes entrenar puedes ver efectividad eficiencia la diferencia entre simulación es que en la simulación hay un control total del diseño por parte del instructor es decir es un espacio controlado normalmente la simulación no dura como un simulacro son 10 minutos 15 como mucho en el que tú has hecho un diseño previo en el que van a suceder unas cosas concretas para que esas respuestas que queremos provocar de los participantes sucedan y en eso ves si hay efectividad y eficiencia en la respuesta del participante es decir si yo quiero ver la comunicación voy a hacer cosas para ver si realmente este equipo se está comunicando bien si hay un problema de diagnóstico va a pasar cosas de diagnóstico para que poder ver si dan respuesta al diagnóstico y por lo tanto y puedo controlar las variables durante esa simulación porque tú estás en un aula donde desde detrás puedes controlar variables que puede porque el que diseña que es el experto en simulación tiene que ver estas cosas incluso a veces tenemos una figura de confederado que es una persona que está de soporte pero dentro que forma parte de todo el diseño eso sería como diferente porque tú en un simulacro dejas y luego hay una cosa esencial en simulación siempre va a acompañar de un debriefing siempre porque cuando yo hablo de simulación para mí simulación es simulación con debriefing jamás se hace una simulación sin debriefing y siempre del debriefing de esas personas no colectivo de todo el mundo es decir imaginaros que nosotros los que estamos aquí vamos a hacer simulación y ahora entramos tú y yo Patricio ¿vale? vamos a hacer una cosa vamos a entrar tú yo y Rodrigo ¿vale? simulación y todos los otros van a estar observando y nosotros vamos a solucionar una cosa vamos a entrar vamos a ver un paciente vamos a responder no vamos a hacer lo vamos a hacer como profesionales yo como enfermera vosotros me has dicho que no eres del ámbito clínico ¿no? pero imagínate que sí que lo tendrías que ser ¿no? porque además hemos diseñado eso para nosotros ¿eh? no para no es entonces tomamos unas decisiones y luego cuando salimos juntos vamos a analizar qué ha ocurrido qué decisiones se han tomado por qué se han tomado no porque no mirando a Aida a Patricio que a Rodrigo en lo bueno y lo malo que son sino oye lo que les ha pasado a ellos cómo nos hubiera pasado a Sergio a Sandra Juan Carlos Alejandra ¿sí? a Felipe y como equipo hablar de cómo estamos gestionando eso por lo tanto la simulación es como una operación microcirugía y los simulacros son muy útiles pero lo que permiten es hacer una visión global de si un proceso está funcionando entonces eso también es importante que 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 es como tener distintas herramientas me explico igual de igual de buenas pero es distinto cuando trabajas con un tornavís ¿no? que cuando trabajas con un martillo das distinto el el no sé si me explico también en este tema Aida muy interesante la la presentación es verdad que la noción de simulación tal como conversamos en el transcurso de la semana yo no la veo muy presente todavía verdad en los procesos de formación sobre todo a nivel de la profesionalización quizás como decía en el mundo de la formación el mundo universitario está presente pero quizás en el en el de la profesionalización quizás todavía falta 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 algún espacio nosotros tenemos yo tengo un cariño especial por Chile que no yo nunca he ido a Chile y a lo mejor voy en enero pero os tengo mucho cariño porque como profesionales nosotros tenemos un programa de fellowship en simulación y no lo digo ahora para hacer propaganda del pero es que hay una cosa muy curiosa es que hay un montón de profesionales chilenos que vienen o sea quienes más nos llaman sois vosotros o sea comadronas médicos os diría que sois los que tenéis una curiosidad muy genuina por hacer simulación en el ámbito profesional y sabes que yo creo que es un recorrido que estamos haciendo todos aquí en España pues hay hospitales como SimClinix que con Sergio nos une SimClinix por la doctora Carmen Gomar y que son gente bueno Pope que han hecho un grupo magnífico y hay muchos hospitales con grupos pequeños hay un hospital aquí que es de Sive cerca de la Costa Brava de Cataluña que también tienen un grupo muy fuerte pero también es un trabajo de hacer que todos los colegas en el mundo clínico estamos en ese camino quizás unos un poquito más a paso pero que sea algo desconocido yo creo que quisiera lanzar una como un como un reto bueno de que investiguéis que lo que hagáis ya en el hospital lo sigáis impulsando porque uno aprende de lo que va haciendo y eso también nos ayuda a mejorar porque si tenéis oportunidad de que hay profesionales que se han formado en simulación que los estrujéis que tengáis curiosidad genuina por decir oye tú has aprendido cosas de simulación en una formación explícame profundamente o estás haciendo simulación en tu universidad como Sergio explícame porque todos hemos aprendido así y creo que sois una colectivo que tenéis mucho interés Aida también la simulación o sea tiene una línea fuerte lo que es la profesionalización pero también yo lo veo de acuerdo a lo que nos has planteado como un dispositivo de investigación para efecto de analizar verdad o hacer un sentimiento de la construcción de la experiencia o lo que es entender el sentido más que nada y que es muy importante yo lo veo desde el punto de vista de la de la de la formación de de investigar para efecto de permitir el desarrollo verdad de las profesiones y de cómo se puede ir ahondando en el trabajo de comprender la construcción de la experiencia en distintas áreas verdad sí tanto bueno la simulación se aplica en temas de investigación y lo que tú dices también de procesos y de estabilidad y usabilidad muchas veces hay hospitales que utilizan la simulación para ver si un dispositivo funciona si un proceso funciona de hecho tenía aquí una diapositiva que voy a muy rápidamente te explico esto a compartiros que no es es del hospital San Juan de Dios de Barcelona también que son y que trabajan juntamente con el Boston fijaros veis esta la veis esta diapositiva esta la veis y si lo que están haciendo veis este cubo lo que hicieron es construir con un cubo de vejiga de cartón las dimensiones de una habitación y poner toda la paratología y crear una simulación de una situación de críticos en neonatología porque querían ver si este espacio era la dimensión adecuada para poder construir realmente en un futuro o habitaciones entonces lo que vieron es que claro fijaros aquí están los que simulan este es el instructor este es José María Quintilla del hospital del programa de simulación clínica que tienen estos eran distintos profesionales que lo que veían era cómo iban los circuitos cada uno miraba unas cosas mientras estos escenificaban pues esta simulación lo que permitió es construir los espacios que actualmente tiene este hospital que es un centro de atención oncológico infantil por eso que la simulación tiene una potencialidad que aún la estamos descubriendo aún seguimos en ello o sea que realmente tiene una aplicación que va más allá de una metodología como otras que pueden haber por eso no es una moda porque está asociada a seguridad a cambio de cultura a investigación y está viendo que tiene unos efectos buenos en los profesionales y en las personas por eso también mucha responsabilidad bien Aida no queremos abusar de tu tiempo porque sabemos que en España ya son cerca de la 2 de la mañana o no bien entonces es viernes y los viernes es como viernes fiesta pero bueno como decís aquí es porque todos tenemos ahí el corazón el interés muchas gracias Aida queremos a la distancia enviarte un fuerte abrazo y de todos los estudiantes y profesores que tuvieron la oportunidad de escucharte y seguir tu conferencia agradecerte por el tiempo por la hora sobre todo porque sé que en el fondo tenemos 6 horas de diferencia con España actualmente y la verdad es que bueno si bien es cierto como tú dices día a viernes pero igual después de una jornada laboral poder conectarte con nosotros y es un esfuerzo importante así que muchas gracias por ello esperamos que en enero si vienes a Chile puedas tener un tiempo en tu agenda verdad para poder conocer nuestra universidad y poder compartir presencialmente con nuestros estudiantes yo me la llevo desde Concepción yo me la llevo desde Conce porque en Conce vamos a estar juntos en un congreso bien que bueno ya tienes el chofer Aida porque era lo que conversábamos que lamentablemente en Talca no hay aeropuerto pero tienes la oferta de un chofer desde Concepción Natal me voy a aprender con Sergio que hace un tema de mosaico en simulación muy interesante así que así que me iré un rato con vosotros un abrazo muy grande a todos igualmente Aida buen fin de semana y buen fin de semana a cada uno de nuestros invitados y estudiantes verdad que han participado gracias por la asistencia y que tengan un muy buen fin de semana adiós gracias Sandra muchas gracias Aida tremenda charla gracias gracias chao adiós muchas gracias chao 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 Gracias. 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 Yvonne, ¿estás ahí? ¿Yvonne? Sí, profesora, estaba esperando que acabara el video. Es que quería decirle, porque bueno, ya creo que ya se han desconectado.